¿Podría ser? En serio, ¿podría ser que Warner y DC se estén poniendo las pilas de verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al Extra Reel. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más y hoy de lo primero que vamos a hablar y va a ser un temita largo es el de DC y Warner, porque en estos días han empezado a surgir muchísimas noticias y confirmaciones que nos hacen pensar que Warner y sobre todo DC Studios se están poniendo las pilas pero fuertemente. No sé si os acordáis, pero hace muy poquito os comenté que ya era oficial que James Gunn iba a estar al frente de otra película para DC Studios, pues resulta que la cosa no se queda ahí y es mucho más serio. Y es que James Gunn al parecer va a hacerse cargo directamente de DC Studios. Es decir, vamos a tener la pelea entre dos titanes. Uno será Kevin Feige en Marvel y el otro será James Gunn en DC. Si esto de por sí ya es una grandísima noticia porque por un lado le va a quitar bastante tiempo para poder colaborar con Marvel, si no bastante tiempo, todo el tiempo, lo que podría significar que los Guardianes de la Galaxia 3 será la última intervención de James Gunn en el universo Marvel. Puede, no lo sabemos, pero desde luego si va a hacerse cargo de DC Studios no le va a quedar mucho tiempo para dirigir fuera del estudio. Y otra de las noticias que han hecho temblar todo el suelo de los fans de DC ha sido la confirmación de la vuelta de Henry Cavill como Superman. Volveremos a tener nuevas entregas con Henry Cavill como protagonista y esto también puede quizá significar la vuelta de Zack Snyder. Hemos tenido unas declaraciones de Zack Snyder diciendo que a él le encantaría volver a trabajar con Henry Cavill y teniendo en cuenta que James Gunn va a estar a cargo de DC Studios, esa posibilidad parece cada vez más probable. Creo que aquí de alguna manera ganamos todos, tanto los fans de Zack Snyder como los fans de El Estilo y las nuevas ideas que está explorando James Gunn en DC. Parece que se acercan nuevos días y soleados días para Warner y DC. Veremos cómo se desarrolla todo, pero también hay que contar con otro eje de toda esta historia que no es otro que Dwayne Johnson. Sus esfuerzos para llevar a cabo Black Adam han sido enormes. Lleva 10 años desarrollando esta película y también está encantadísimo con la vuelta de Henry Cavill como Superman. Por supuesto, lo ha apoyado durante muchos años y así lo han querido. Finalmente lo han conseguido y esto también nos hace pensar que Dwayne Johnson también tendrá un peso bastante grande a partir de ahora en este DC Studios y las nuevas películas que lleguen después. Total, que parece que se están tomando muy en serio todo este desarrollo del universo DC y muchos esfuerzos son los que se están poniendo para que esto vaya adelante para que este barco zarpe por fin y pueda amarrar en buenos puertos, no en los malos. Y seguimos hablando de DC y es que hemos sabido que ya el mes que viene se va a empezar a rodar la segunda parte de Joker, esta nueva entrega donde tendremos una vez más a Joaquin Phoenix y también la aparición de Lady Gaga, seguramente como Harley Quinn, aunque no está confirmado del todo. Seguramente veremos algunas imágenes de ese rodaje y las dudas se despejarán. También se nos dejó caer que iba a ser un musical, no sé hasta dónde creerme esas declaraciones, pero sí que puedo intuir que tengamos momentos musicales pero que no sea un musical al 100%. Ya veremos, igual nos sorprenden y es el mejor musical de los últimos 20 años, vete a saber. Y en el otro lado, nuestro Kevin Feige ha estrenado un nuevo tráiler, un teaser tráiler, el de Ant-Man y la avispa Quantum Mania. Yo he visto este teaser tráiler y en mi opinión es un pelín flojo. Es un teaser tráiler, no nos han enseñado demasiado, pero no me he encontrado con algo que me haya sorprendido sobremanera. Lo que más me ha gustado es ese misterio que quieren introducirnos con el personaje de Michelle Pfeiffer y que no nos han contado todo lo que ocurrió ahí en el mundo cuántico, lo cual tiene su gracia. Creo que podemos seguir esperando una comedia, eso sí, quizá con más acción y también con momentos emotivos, teniendo en cuenta que la hija de Ant-Man estará muy implicada en esta nueva historia. Más allá de eso, no estoy muy impresionada con el teaser tráiler y esperaré un poquito más para ver ese primer tráiler oficial y hacerme una idea más cercana de lo que nos vamos a encontrar. Pero por ahora, todo bien. Otro de los tráilers que me ha llamado la atención esta semana ha sido el de The Pale Blue 2i, de mano de Netflix, donde tendremos la aparición de Christian Bale, nada más y nada menos. Creo que es una película de la que estar pendientes y que quizá nos pueda sorprender, pero creo que ha sido, sí, sin duda, uno de los más llamativos para mí esta semana. Y pasamos a otras noticias de interés. Esta noticia me hace muchísima ilusión porque yo ya no sé cuánto tiempo llevamos hablando de esto, pero ahora ya está pasando. Por fin, hemos podido ver la primera imagen de la serie Fallout, basada en el videojuego, bueno, saga de videojuegos Fallout, y que nos llega de la mano de Amazon Prime Video. Hemos visto la primera imagen, que bueno, tampoco es que nos diga demasiado, puede ser una imagen muy random, pero una primera imagen nos indica que la cosa ya está muy avanzada y también está muy bien saber que contamos con la experiencia y el saber hacer de Jonathan Nolan, que no es otro que el hermano de Christopher Nolan, que ya ha trabajado en otros proyectos de televisión como Westworld y que, como no, seguramente conoceréis su trabajo junto a su hermano. ¡Espectacular! Así que podemos esperar cosas buenas, esperemos. Amazon sigue apostando por productos muy fuertes y con mucha proyección de futuro y creo que Fallout, si sale bien y se hace bien, que ojito para adaptar eso en acción real, hay unas cuantas cosas que tener en cuenta. Y estos esfuerzos son, creo, competencia directa con HBO que nos va a traer el año que viene la adaptación de The Last of Us. Así que muchísimas ganas por ver ese nuevo producto. ¿Qué os voy a contar? La de horas que he echado al Fallout no son normales. Todos me encantan, menos el último, con el que me sentí engañadísima, pero bueno. Así que con mucha fe para este proyecto y con muchas ganas de ver lo que han hecho. Y la última noticia de este extra reel tiene que ver con películas de terror, ya que estamos en plena fiesta del terror. Es que ya está en marcha, o mejor dicho, se va a poner en marcha The Conjuring 4. Actualmente está en fase de preproducción y todavía están negociando con los actores porque sí quieren traer a la pareja, a la magnífica pareja protagonista con Vera Farmiga y Patrick Wilson, así que veremos si lo consiguen. Hay que anotar también que tenemos en un futuro próximo unos cuantos spin-offs sobre todos estos Conjuring. Vamos a tener La Monja 2. No sé si era necesaria, pero ahí está. Y seguimos esperando esa película dedicada al hombre torcido. Tener una nueva entrega de The Conjuring siempre es una buena noticia que os voy a contar, así que esperemos que esta nueva entrega nos lleve a lugares muy siniestros. Y mira, me he acordado de un rumor del que se está hablando los últimos días y me vengo aquí a España y es que se está hablando muy fuerte de una posible nueva entrega de REC y que quieren volver a los inicios de la saga. Ya estábamos tardando, pero bueno, también es una buena noticia. Veremos qué es lo que sale de ahí y si finalmente Paco Plaza y Balaguero se ponen manos a la obra, que eso es lo que han dicho, para traernos un nuevo REC. Sería una gran noticia también. Pero esto no está confirmado. Queridos, espero que disfrutéis mucho de estos días libres y si trabajáis el lunes os doy todo mi ánimo y mi cariño para que tengáis fuerza por lo menos para ese lunes. Y ya sabéis, como siempre, os podéis suscribir a mi canal que es gratis y me ayudas un montón y te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.